Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida Desarrelación de mentiras Mami ya vi como me miras Te lo repito pero si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no Cada haza la Para que pueda perderte Para que un día vuelva a verte No me importa la dice cuando Cada haza la Para que pueda perderte Para que un día vuelva a verte Ah, 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 ah No me importa la dice cuando La noche entera Hey, esta casi soltera No le presenta a nadie, esto le da flojera Total al final de la noche, ella tiene lo que quiera La luna yo le indico Tengo algo pa' la historia, alguien se pico Dando su canción yo se la dedico Así que hay que hacerlo conmigo rico Eh, ni que los vitales se empañen En este grande Como pa' que alguien la regañe A nadie que no le dañe Eh, que la que ya tiene en este focoño Tengo muchas decepciones Eh, mentira de esta cabrana Eh, una vez más le fallaron La di una oportunidad Pero se le acabaron Llegó Solía Salió sin la amiga Y revela En el alcohol Buscando una salida De esa relación de mentira A mí la vi como mentira Ya la repito Por si se te olvida El frío no me saca Diga que Salió sin la amiga Salió sin la amiga Salió sin la amiga Salió sin la amiga Salió sin la amiga